Hola a todos. En este video les enseñaré cómo registrarse en Indiegram sin necesidad de unirse a la lista de espera. Si ya te uniste a la lista de espera, te recomendaría usar otro correo para hacer este proceso. Bueno, como saben los que ya tenemos cuenta, no tenemos la opción de compartir el link de invitación. He buscado dentro de toda la página y pues no hay opción. Lo único que tenemos es desconectar y eliminar cuenta. Bueno, cerraré sesión, ya que haré el proceso de crear una nueva cuenta. Aquí te enseñaré cómo y dónde conseguir un enlace de invitación. El primer paso es tener y usar el navegador ello el de BIN, ya sea que estés en computadora o celular. O bien, si no puedes descargarlo por X motivos, entonces haz esto, abre el navegador que tengas, que estoy seguro que sería este. Ya estando ahí, escribiremos BIN. Daremos clic al primer enlace y listo, ya estamos dentro de BIN. Si tú tienes BIN, solo ábrelo y listo. Claro está que pueden usar cualquier navegador, pero cada uno muestra y rastrea resultados diferentes. Pero yo probé con este y fue el que mejor resultados dio. Continuando, vamos a escribir el siguiente enlace. Te aparecerán resultados de búsqueda en la página. Si tú lo pusiste y te mandó directo a la página de idGram, entonces primero busca cualquier cosa y ya luego, en el cuadro de buscar, escribes el enlace y ya te aparecerán los resultados. Bueno, continuando. Vamos a deslizar y buscar el enlace. Por ejemplo, este que está aquí. Vean cómo se ve al final de Signup, tiene números y letras aleatorias. Y ese es un enlace de invitación. Seguiré buscando hasta encontrar enlaces similares. Ya que es muy importante que sepas que un enlace de invitación tiene vigencia, así que entre más enlaces consiga, mejor. Bueno, abriré este enlace. Como pueden ver, dice que ya no funciona. Y es obvio, el enlace está vencido. Continuemos probando otros enlaces. Bueno, parece que el resultado es el mismo. Entonces probemos con el que encontramos primero. Vamos a abrirlo. Bueno, parece que al fin hemos encontrado lo que buscamos. Pueden ver que aparece el botón de Google y no el que dice unirse a la lista de espera. Así que solo vamos a oprimir el botón unirse con Google. Bueno, me pide elegir mi cuenta. Como ya tengo metida mi cuenta en el navegador, pues solo doy clic encima. Aceptamos los términos y condiciones y continuamos. Ponemos el nombre y comprobamos que no se ha repetido. Y presionamos en completar registro y listo, ya nos ha mandado a la página principal de iDiagram. Como ven, ya ni siquiera tuve que unirme a la lista de espera. Pueden ver que es cuenta nueva y para que vean que funciona voy a crear un diseño. Y listo, así de fácil y sencillo. Si llegaste hasta aquí estás de suerte. Compartiré el link en la descripción del video, así que será mejor que seas de los primeros. Te agradeceré mucho que le des like, te suscribas y me dejes tu comentario si te funcionó. Nos vemos hasta la próxima.